Hoy chicos en este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas de algunas novedades que estarán llegando en la próxima temporada la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite que para la gente que no lo sepa os recuerdo que ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo faltan menos de 24 horas para que llegue esta nueva temporada ahora mismo estamos a día 19 de marzo y mañana día 20 de marzo comienza la nueva temporada y aún así Fortnite aún no ha publicado ningún teaser oficial y esto es muy probable que pase en las próximas horas es decir que a lo mejor Fortnite en las próximas horas publica algún teaser lo tendréis aquí en el canal en el caso de que no publiquen ningún teaser tranquilos chicos porque se confirma que la temporada no se retrasa si o si va a llegar mañana aunque Fortnite no publique ningún teaser así que os voy a hablar de todo esto en este vídeo y os voy a enseñar un montón de filtraciones de todo lo que estará llegando en la próxima temporada así que muy atentos pero chicos antes de nada quiero mandar un saludo a mis últimos 10 suscriptores que estaréis viendo por pantalla a estos cracks así que un saludo y si queréis salir en mi próximo vídeo solo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones y darle like al vídeo literalmente tardáis menos de 5 segundos en hacer esto y se agradece un montón así que pausad el vídeo ahora mismo y suscribíos a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo por cierto os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del próximo pase de batalla mañana cuando salga y en los próximos dos días de que salga el pase de batalla estaré regalando a cualquiera de vosotros que hagan los siguientes requisitos y es que solo son suscribiros a mi canal y a mi canal secundario que tendréis abajo en descripción y que estaréis viendo por pantalla y seguirme por mi Instagram o por mi Twitter así de fácil así que está en vuestras manos y dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este vídeo pues bueno como os acabo de decir Fortnite no ha publicado ningún teaser oficial de la nueva temporada ya sabéis que normalmente Fortnite cuando sale una nueva temporada suele publicar un teaser pues dos o tres días antes de que llegue la nueva temporada pero en esta ocasión no ha publicado ningún teaser y no han dado ninguna explicación la gente se está pensando que la temporada va a ser retrasada porque Fortnite no ha publicado ningún teaser pero no hay de qué preocuparse chicos ya os lo puedo confirmar yo al 100% que aunque Fortnite no haya publicado ningún teaser la temporada no se va a retrasar va a seguir saliendo el día 20 de marzo es decir mañana así que muy atentos a activar la campanita de notificaciones porque estaremos aquí en directo pero bueno aunque Fortnite no haya publicado ningún teaser ya estoy aquí para enseñaros todas las filtraciones de todo lo que va a estar llegando y pasando en la próxima temporada por ejemplo lo primero que os quiero enseñar es que en la próxima temporada ya se ha confirmado que la temática de esta temporada será una guerra de bandos una batalla de dos bandos entre el bando de los siete y el bando de la orden imaginada que es el bando de la doctora Sloan hace un par de días aproximadamente Fortnite añadió en el juego lo que serían los bots de la IO los bots de la orden imaginada por el mapa recordar que estos pues los quitaron y al cabo de realmente hace dos días los han vuelto a meter faltando solamente dos días para la nueva temporada los meten así que esto es realmente bastante sospechoso y lo han metido por eso porque en la próxima temporada tendremos una guerra entre dos bandos el bando de la orden imaginada y el bando de los siete ojito porque esta guerra de bandos no va a ser un simple conflicto como por ejemplo la batalla entre el equipo de sombra y el equipo de espectro sino que este conflicto va a ser muy distinto y es que como se encontró en los archivos del juego el grupo de la orden imaginada estará trabajando en volver a traer a la vida o a por así decirlo recrear o crear su propio monstruo gigante tal y como vimos en el capítulo 1 el monstruo gigante no lo creó nadie simplemente era una bestia de la naturaleza por así decirlo podríamos llamarlo así y en esta ocasión el grupo de la orden imaginada crearía su propio monstruo gigante para esta vez sí que sí conseguir lo que no consiguió en el anterior capítulo que es hacerse con el poder del punto cero y dominar ahora mismo lo que sería pues lo que está pasando en la realidad de todo Fortnite y lógicamente el grupo de los siete sería el grupo que intentaría evitar esto ¿Cómo? Pues creando un nuevo robot gigante así que en la próxima temporada podríamos ver de regreso al monstruo gigante del capítulo 1 y también al robot gigante del capítulo 1 pero de distinta forma no serían los mismos sino que serían distintos aparte de esto no es lo único que va a llegar ni tampoco lo único que va a tratarse en esta temporada sino que también tendremos ya dos nuevos personajes confirmados ¿Vale? Uno de ellos sería Doctor Strange y es que sinceramente que este personaje llegue a Fortnite en el pase de batalla me parece una idea increíble aunque debo deciros que todavía no está confirmado que Doctor Strange sea una skin del pase de batalla quizá sea una skin de colaboración que llegue en la tienda en la próxima temporada pero todavía está la posibilidad de que Doctor Strange llegue en el próximo pase de batalla como digo está 100% confirmado que va a llegar muy pronto todavía no se sabe si en el pase de batalla o en la tienda pero llegará muy pronto y no solamente llegaría esta skin sino que también llegaría la skin de Wanda ¿Vale? de la bruja escarlata así que sinceramente chicos esto se veía venir o sea la película de Doctor Strange está a punto de llegar Fortnite tiene un contrato exclusivo con Marvel así que era bastante obvio que esas skins iban a llegar tarde o temprano a Fortnite así que dejadme en los comentarios ¿Qué opináis de que lleguen estos dos personajes a Fortnite? y también tendremos dos nuevos objetos los cuales ya han sido filtrados y que tendréis un vídeo que estaréis viendo por pantalla son dos nuevos ítems de curación que estarán llegando en la próxima temporada uno de ellos si no me equivoco lo que hace es que al activarlo curas 75 de vida a todo el equipo a todo el escuadrón alrededor tuyo es una obra curativa y el otro objeto lo que hace es curarte el escudo poco a poco y tiene una regeneración de 3 minutos así que son objetos que están bastante pero que bastante bien y bueno chicos esto es todo realmente poco más que decir creo que ya viendo este vídeo vais bastante preparados para la próxima temporada yo tengo bastante hype y como digo activar la campanita de notificaciones porque mañana sale la nueva temporada y estaremos por aquí en directo viendo la nueva temporada y chicos realmente poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite y ningún vídeo del canal y chicos me despido un saludo chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!